Terminaron las fiestas de fin de año y Chocolatito no pierde ningún minuto del año nuevo al iniciar su etapa de preparación para luego culminarla en Cochela, California. Prácticamente dos semanas has tenido entrenamiento previo a tu campamento. Sí, ya hemos tenido casi dos semanas de estar entrenando, verdad. Lo hemos sentido pues bien, tratando de agarrar la línea. Y pues ya, si Dios quiere, el domingo me voy, verdad, para el campamento. Y pues, este, Ayamarco está haciendo el plan de trabajo para las dos meses de preparación que lo queda para la pelea con el gallo. ¿Ha estado corriendo también? Sí, he estado corriendo. Bueno, en ese cambio de Irán de Managua para el campamento, ¿cuántos rounds tienen ustedes? Pues todavía no, eso se va a saber en el momento de, verdad, una vez que estemos allá en Cochela, Don Marco, mi papá y Carlos Blandón y Rafael van a decidir, verdad, el plan de trabajo allá en el campamento. Y pues, este, estamos muy felices, verdad, porque sabemos que ya es un hecho, que se contrató la pelea con el gallo y pues, esperando. ¿Ya la firmaste? Estamos en eso todavía. ¿Te gustó la bolsa? ¿Te gustó la bolsa? Realmente, pues, estamos en eso, como te digo, pero ya casi, el 80%, casi ya todo está listo y pues, esperando, vos sabés, pues, ya este, el momento de, de, que se concrete todo, son algunos detalles nada más, pero todo va muy bien. Tendrá un poco de tiempo lo acostumbrado para esta pelea, pero con la misión de ser una buena guerra arriba del ring. ¿Cómo ves el tiempo, Román? ¿Hay buen tiempo para esta pelea? Bueno, el tiempo, ambos, los dos estamos, me entienden, yo creo, yo siempre... ¿Puedo encontrarle, no? Exactamente, verdad, yo siempre me he cuidado casi dos, cuatro meses, pero si, pues, a dos meses, vamos, es que echarle ganas, me entienden, aquí, para eso estamos y pues, aquí, pues, realmente, todos quieren esa pelea y está bien. ¿En últimas condiciones, cuánto es el tiempo necesario para vos? Bueno, pues, realmente, tres meses, tres, sí. Pero en esta, que es menos fuerte. Sí, me he estado cuidando, después de la última pelea me he estado cuidando, porque sabíamos que venía esta pelea muy importante y, pues, me estuve manteniendo, no al 100%, pero sí me estuve manteniendo. Una victoria ante el Gallo Estrada, Chocolatito estaría recibiendo un nuevo galardón en el boxeo, ganarle a una de las grandes figuras de las 115 libras, como lo es en actualidad el Gallo Estrada. ¿Cómo soñás el final de esa pelea? Bueno, yo... ¿Te gustaría noquearlo? Obvio, por supuesto, verdad, ganarle por decisión, nadie quiere perderme, ¿me entiendes? Pero... ¿Pero lo que vos decías en tu corazón qué? Bueno, ganar esa pelea, como sea. Como sea. Como sea. Eso se va a ir viendo el momento de... El momento de... Si hay chance de lo noquear. Por supuesto, si hay chance para él también me noquea. Sí, sí. Para todo. Así que el 13 de marzo, con esta batalla, saldrá el rey de las 115 libras del planeta boxístico. Así que estos han sido los entrenamientos de Román, el Chocolatito González. Dos semanas entrenando aquí en la capital, ya para su viaje rumbo a Coachella, California. Estuvo con ustedes en este reporte especial, Juan Aguilar.